Chino Moreno Chino Moreno Chino Moreno Suprema Flor, le debo alto aliento Una canción de agradecimiento Una ramita Tu anseño ardita Quiebra nerviosamente tu amor Se me pasó la indigestión Tengo riendo el corazón Llegar a tu ceba el dolor Siento venir la inspiración Soy un moreno en clonclon Chino Moreno Chino Moreno Quiebra de Dios, ame tu amor Se me pasó la indigestión Tengo riendo el corazón Llegar a tu ceba el dolor Siento venir la inspiración Soy un moreno en clonclon La tierra del mar no quiero más, se me borró la diversión, tengo agitado el corazón La paranoia en la ciudad, se derritió la habitación, yo era un moreno en Hong Kong